¡Oye, qué rico! ¡Oye, poe, poe! ¡Oye, tío! ¡Qué otra vez, amigo! ¡Oye! ¡Oye, qué rico! ¡Oye, qué rico! Por lo menos vale, que no estoy seguro, que no la responden, no le corresponden. Por lo menos vale, que no estoy seguro, que no la responden, no le corresponden. ¡Van, ven! ¡Estás hablando choto! ¡Van, ya está así! ¡Van, ya está! ¡Van! ¡Van, ya está! 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 ¡Van, ya está ¡Suscríbete!